Bajar 84 metros en el mar y regresar con vida a la superficie es un ejercicio que solo es posible para quienes puedan conseguir el control total de su corazón y sus pulmones, como nuestra récord mundial, Sofía Gómez. El médico deportólogo Carlos Suárez del Centro de Ciencias del Deporte de Bogotá explicó lo que experimenta el cuerpo humano cuando se sumerge en el agua, como lo hizo la deportista Sofía Gómez que en un tiempo de 2 minutos y 45 segundos consiguió bajar 84 metros de profundidad. En los primeros 10 segundos ocurre un proceso de aumento de la frecuencia cardíaca que es algo fisiológico normal. A más profundidad el corazón de la persona late más lento, por lo que debe existir un entrenamiento físico y mental para que el flujo de sangre que va menos oxigenada no afecte órganos vitales. A nivel cardiovascular hay una redistribución de flujos y los órganos vitales como son corazón, cerebro, se mantienen más perfundidos que los otros. Entonces lo poco que hay en ese momento está a nivel cardíaco y pulmón y cerebral para poder mantener todo óptimo. Las contracciones del diafragma y los músculos intercostales que ayudan a acumular oxígeno son claves para poder cumplir las fases de la apnea. Todos estos movimientos y flujo sanguíneo son claves para evitar una falla cardiopulmonar.